Bueno, andá a buscar a Manuel y decirle todo lo que sentís y todo, ¿eh? Sin excusas. Hijo mío. Es que... no sé cómo decirle lo que me pasa. ¿Vos lo querés a él? Sí. Sí, obvio que lo quiero. ¿Sabés lo que me pasa? A veces me quedo colgada mirándolo y no me puedo concentrar en nada. Es re lindo. Bueno, entonces, si estás tan bien con él, ¿por qué no querés tener relaciones? Y no me vengas con eso de tu viejo y del futuro. No tenés ganas de estar con él. Sí. Sí, me muero de ganas. Entonces... No sé. No sé, tengo miedo de... de defraudarlo. O... ¿O de fallarle? No. No. Ninguno de los dos se va a defraudar, mía. ¿A lo sumó? Aprenderán juntos o... se reirán de la vergüenza del otro. ¿Sabés qué? Nunca me imaginé que... que vos me ibas a decir algo así. Pero la verdad que gracias a lo que me dijiste se me fueron los miedos. Llegó el momento. Ya estoy lista. Gracias. Bueno, andá. Andá a abrazarlo a Manuel así y déjalo sin respiración. Dale. Bueno, no es para tanto. Sí que es para tanto. Mía, tenés la suerte de estar enamorada. Y que él esté enamorado de vos. No siempre el amor llega hacia tu vida. Aprovechalo. Gracias. Dale. Gracias. 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 Gracias.